¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Qué es eso? Gracias. no te va a cantar acá. Nos pasa aquí en el barrio. No te va a cantar. Yes, no te va a cantar. No te va a cantar. Hombre, no te va a cantar. Nadie caminó a tratar de elegir, no te lo hacemos porque cada uno está. No te va a cantar. No, no te voy a cantar. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. Ah, sí. ¡Gracias! 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 Amén. 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no.